... Decir que hoy nos hemos dado cita aquí miles y miles de personas... ...para exigir el fin de la política de dispersión... ...para exigir el fin de la política penitenciaria de venganza... ...que en estos momentos continúa en vigor... ...y para reivindicar que quepa del hoyo tiene que ser el último... ...la sociedad vasca no quiere más sufrimiento... ...la sociedad vasca desea la paz... ...y la paz exige, entre otras cosas... ...que los agentes políticos, sociales e institucionales de este pueblo... ...seamos capaces conjuntamente de diseñar una hoja de ruta... ...para que todos los presos políticos salgan a la calle... ...y para que los refugiados y los deportados políticos vuelvan a casa... ...lanzamos una pregunta... ...¿alguien cree que si los agentes políticos, sociales e institucionales de este pueblo... ...como digo, somos capaces de ponernos de acuerdo en una hoja de ruta... ...para sacar a los presos políticos a la calle... ...los estados español y francés serían capaces... ...de sostener la actual política penitenciaria ni un minuto más... ...así pues, en manos de todos nosotros y nosotras está... ...la izquierda, Bertzale, por su parte... ...anuncia su disposición a hacer todo lo que esté en su mano... ...para que esa hoja de ruta, para que ese acuerdo sea posible. ... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!